Es hombre de gran talento, el médico de mi pueblo. Es hombre de gran talento, si el enfermo no respira, certifica que está muerto. Certifica que está muerto el médico de mi pueblo. ¡Aplausos! Si tuvieras olivares, si tuvieras olivares, como tiene fantasías. Más de cuatro labradores te harían la cortesía, te harían la cortesía si tuvieras olivares.